de la semana. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. AIR Congres. Dallas, Texas, dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sombra. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. Seda AIR es mundial. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero. Como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida. Con Casántica, una mirada a Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos de Radio Superación. Esta vez vamos a presentar la a Crisálida, Alma Natura. Nos va a comentar aquí, Adriana, qué se trata ese proyecto. Hace qué tiempo nació. ¿Qué nos puedes decir de Crisálida? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, José Luis. Y bueno, mi proyecto nace en el 2008. Es un proyecto que vengo trabajando ya desde hace más o menos 20 años. Y lo trabajo a través de una conciencia interna para reconectar el vínculo con la madre naturaleza. Entonces, Crisálida, Salma Natura es un proyecto que nace precisamente para eso, a través del arte, recordarnos el vínculo amoroso con la madre naturaleza. Yo realizo primero en el 2008 una serie de 25 esculturas que son realizadas con arcilla blanca y restos de naturaleza. Entonces, hago pequeñas instalaciones que van generando como esa reflexión de nuestro vínculo inherente con la madre naturaleza. O sea, que prácticamente esto tiene que ver con la madre tierra, con la naturaleza y todo es completamente natural. Sí, de hecho, Crisálida tiene diferentes vertientes. Una de esas es la escultura, que también trabajo con barro de atzomba. Otra es la pintura, que trabajo solamente acuarela, pastel y acrílico, como una forma de mantener el agua como la base de la obra. También trabajo talleres para niños y para, bueno, también he trabajado para mujeres en situación de violencia y para hombres que han estado en rehabilitación, tanto de adicciones como que están recluidos en algún penal. Con ellos he trabajado lo que es el taller de mandalas, porque el mandala es un círculo que genera a la hora de irlo dibujando, genera una concientización, una meditación interna que permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo. También hago bolsas, también hago bolsas, también hago bolsas, cajas, libretas, y todo tiene que ver con ese recordarnos quién es realmente la que nos sostiene, que es la madre naturaleza. Muchas veces nos hemos perdido en creer que la madre naturaleza nos pertenece, ¿no? Hay gente que dice, ¿sabes? Corta ese árbol porque hace basura. O de aquí hasta acá es mío, ¿no? Refiriéndonos a la tierra. Hay muchos conflictos por la tierra, pero realmente nosotros somos los hijos de ella, ella es la madre. Entonces, todo lo que busca la obra que yo genero es precisamente recordarnos que ella es la madre y también la gran maestra. Por ejemplo, hablas de los mandalas. Los mandalas, tú das talleres enfocado por lo que dices a niños, mujeres y hombres también, pero los hombres en estado, digámoslo así, en algún espacio de adicción o en algún problema. ¿Así o va dirigido en general? Va dirigido en general. Normalmente cuando hago las invitaciones para talleres de mandala, mandan a los niños, ¿no? Y los niños tienen una cualidad inherente de creatividad. Fui a Tlaxiaco en una escuela alternativa a dar talleres a los niños de mandalas. Y en esa escuela me permitieron impartir el taller desde niños del kinder hasta sexto de primaria. Y en esa semana que estuve dando los talleres, me di cuenta cómo la educación está tan alejada de cultivar la creatividad en el ser humano. Porque los niños del kinder, primero y segundo año, terminaban su mandala en un santiamiento, ¿no? Súper rápido. Y aparte ellos nunca me preguntaban qué color podían mezclar con qué. Yo les expliqué jugando que dentro de los colores se esconden otros colores cuando mezclan el amarillo con el azul y sorprendidos porque le salía verde. Y entonces a la hora de ir descubriendo los colores, mezclándonos con otros, hacían sus mandalas porque el taller que yo imparto es de dibujar el mandala. No solamente iluminarlo, sino dibujarlo. Entonces ellos súper divertidos. Después los del tercero y cuarto empezaban ya a dudarles. Como vos sabes, bueno, sí lo voy a hacer, pero dudaban. Los de quinto y sexto se tardaron más de cuatro horas en hacer sus mandalas y no los terminaban. Eran niños que ya usaban la escuadra, que sacaban la regla, que ya empezaban a medir. Maestra, y si pongo este color se va a ver bien. Y entonces eso a mí me sorprendió. Y eran más racionales. Sí. Y a mí me sorprendió mucho porque era una escuela alternativa de trateco. Y cómo el mismo sistema educativo, si no está, digamos, depurado, dándole un sentido hacia dónde va la educación, entonces la educación no tiene un sentido. Porque también hay un estudio que se ha hecho que cuando un ser humano llega a los 29, 30 años, ha perdido casi la totalidad de su creatividad. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos considerado. Porque un ser humano que ha perdido su creatividad, entonces ya no tiene tampoco ese sentido de reflexión, ese sentido de conexión consigo mismo, con la madre naturaleza, con la conciencia divina. Que yo sí creo que existe una conciencia divina, inteligente, llamemos de como le llamemos. Entonces, mientras nosotros perdamos de vista esa línea que es importante mantener, que es la creatividad, entonces el ser humano puede llegar a niveles de vacío muy profundos, muy graves. Por eso estos hombres que están en rehabilitación o en un centro penitenciario, estas mujeres que están en situación de violencia, cuando toman el taller, ya sea de mandar a su meditación, no de más caliente, no de más caliente. Entonces, empiezan a percibirse a sí mismos de otra manera. Porque normalmente nos percibimos a través de lo que los demás piensan de nosotros. Y también olvidamos a percibirnos a nosotros mismos con nuestros propios ojos. Y eso solamente lo podemos sentir, saber, cuando tenemos una conexión interna. Claro, entonces, en sí la perspectiva es como de tomar conciencia de acerca de ese ser que tenemos y dar de alguna manera una solución con esta parte de proyección en los mandalas. Entonces, se busca de alguna manera liberarte emocionalmente de todas esas tensiones y de todos esos problemas que tenemos. ¿Algo así? Sí, sí, sí es. Es una forma de movimiento emocional, ¿no? Nosotros tenemos siete chakras y son centros energéticos que están en nuestro cuerpo. Y de repente, por miedos, por frustraciones, por impotencias, por enojos, esos centros energéticos se van cerrando. O, en un caso, empiezan a girar en un sentido opuesto al que deberían. Y eso nos empieza a generar contracturas, contracciones, como bloqueos, ¿no? Que los vemos afuera, pero los bloqueos los traemos internamente. No poder expresar lo que sentimos, interpretar las cosas diferente a lo que es, ¿no? Nosotros tenemos cada... Mi abuela siempre decía, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, empezamos a tener un mundo, pero muy complicado, muy complejo, que nos hace no mirar una realidad diferente. Entonces, lo que hace el mandala o los talleres que yo imparto o las actividades que comparto, es precisamente al momento de conectarme con la naturaleza, es que no hay otro lugar donde conectarme. Si me conecto con la naturaleza, me conecto conmigo misma, conmigo mismo. Y eso es parte del proceso de crisálidas a través de todas las vertientes que tiene. Entonces, es un constante, regresa a ti, regresa a ti una y otra vez, porque ahí están todas las respuestas. Ahí está la respuesta que buscas, la duda que tienes ahí se resuelve. Normalmente andamos afuera buscando la opinión, la respuesta en alguien más, pero alejado de realmente quiénes somos nosotros, de escuchar nuestra voz interna. Claro, sí, entonces todo eso nos causa conflictos y de alguna manera estamos buscando afuera lo que realmente está por ver. Así es. Muy bien. Sí, yo recuerdo, pues ahora sí que la vez que te conocí, ahora sí que fuiste a hacer un ritual de, ¿cómo se llama? De bienvenida, de agradecimiento. ¿Nos quieres platicar acerca de eso que haces con respecto a los rituales de agradecimiento, de bienvenida cuando se apertura un negocio? Lo haces, también haces limpias, sé que haces muchas cosas, ¿no? También eres ahumadora y ahí eres, o sea, tienes una, se podría decir que un conocimiento muy amplio en todo eso. Sí, muchísimas gracias José Luis por recordar ese momento, para mí fue muy especial. En esta parte yo he entendido que el ser humano tiene posibilidades y capacidades de muchas cosas. Y algo, un problema que, o un problema que ha sido en mi camino es cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y empiezo a entrar como, ¿a qué de todas las cosas que me gustan hacer? Me he permitido no etiquetarme con algo y experimentar, ¿no? Y normalmente experimento con eso que me llama desde el corazón. Y esta situación con los rituales y las limpias que hay para casas y para negocios y para las personas, lo estudié muchísimo, porque nuestros abuelos de la Nahuatl, ellos tenían esa conexión muy profunda con la madre naturaleza, tanto así que los pueblos indígenas nos pueden recordar a cada momento cuánto es su valor para defender la tierra. Los ríos, los bosques, las selvas, los ecosistemas. Entonces, yo empecé a estudiar mucho, mucho, pues las tradiciones que venían de heredadas de los abuelos. Y encontré a través del fuego... O sea que tu descendencia es Nahua. Fíjate que estoy como perdida en cuanto a eso, definir si yo provengo directamente de una línea o de una etnia. Mi abuelo es de un pueblo cerca de Luka, Whisky Luka, en el Estado de México. Y él era un ser que amaba mucho la tierra. Si por alguien aprendí a amar la naturaleza por por él, porque un tiempo nos fuimos a vivir a su pueblo. Y él junto con su papá habían sembrado un árbol de moras. Yo cuando conocí el árbol de moras, ya era un árbol de moras, que en agosto se llena de moras y da en abundancia. Entonces, cuando yo llegué a conocer el pueblo de mi abuelo y a vivir ahí, yo le dije que si me podía regalar el árbol. Le dije, abuelo, ¿me regalas el árbol? Y me dijo, sí, sí te lo regalo. Y para mí fue muy lindo recibir ese árbol. Y de hecho, para mí era una aventura todos los días treparme al árbol y llegar hasta arriba y con el aire y así tan delgadita que soy. Bueno, pues yo ahí parecía papalota en el árbol, pero era muy reconfortante sentir esa compañía del árbol. Entonces, esa vena por amar la naturaleza sí viene de mi abuelo. Y estudiar los rituales, qué significan. También la madre naturaleza nos acompaña con cuatro elementos que ahora, pues, por vivir en este ritmo tan acelerado que tenemos, se nos olvida que los elementos tienen su propia energía. La tierra, el agua, el aire, el fuego. Entonces, el fuego es uno de los elementos que el hombre puede llevar a donde quiera que va y él mismo lo produce. O sea, la tierra está, el agua está, el aire está, pero el fuego, el hombre tiene la capacidad de producirlo. Lo tiene su propio fuego. Sí, tanto interno como externo. Entonces, el fuego lo hemos ahorita, a través de mucha inconsciencia, de muchas generaciones de inconsciencia, le hemos dado otro sentido al fuego. El fuego lo hemos usado para las guerras, para lastimar a otros, para incendiar bosques, como sucedió en Australia o en Brasil, que se estaba quemando el Amazonas el año pasado. Entonces, el fuego le hemos dado una connotación de peligro o de destrucción, pero el fuego es sagrado. Y yo fui entendiendo el lenguaje del fuego a través de experimentarlo, de platicar con él, porque existe el ritual también de hablar con el fuego y sentir que nos escucha y que está transmutando toda esa oscuridad o ese miedo o esas frustraciones, impotencias que traemos dentro. Entonces, cuando empecé a tomar el fuego, empecé a darme cuenta que es sanador. La esencia del fuego es transformar y sanar. Y entonces, cuando hago las limpias a través también de plantas que acompañan, como el romero, la albahaca, la menta, la ruda, son plantas que también nos sanan. Entonces, a través de ellas se pueden mover muchísimas energías. ¿Cuántos de nosotros vivimos en nuestra casa sin tan siquiera haberle pedido permiso para estar ahí? La tierra tiene vida, la tierra tiene vibraciones. Entonces, pedirle permiso o agradecerle porque se abre para recibir la cosecha, se abre para recibir una nueva familia, se abre para recibir una casa, una construcción, un negocio, es de alguna manera generarle bendiciones a lo que va a estar ahí. Un árbol, una cosecha de maíz, una casa, una construcción, un negocio, es pedirle a la tierra que se abra para recibirlo y que nos bendiga por hacerlo. Claro. Sí, es muy importante estar conectados con todos esos elementos, ¿no? Así es. Si ahora, por ejemplo, decías que también te dedicas a la parte de los temazcales, ¿qué nos puedes decir acerca de los temazcales? Digo, ya que estamos en eso, porque eso también es conexión con las ovelitas, con el fuego, con todo, ¿no? Todos los elementos están inmersos en los temazcales. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, eso también para mí fue llegando poco a poco a mi vida, con mujeres que fui aprendiendo el temazcal, y de repente fue un trabajo interno, porque para poder compartir el trabajo siempre es interno. Entonces, algo con lo que trabajé fue con el aire. De repente, en mi casa, no sé cómo, llegó un caracol de mar que yo traía desde hace mucho tiempo, y preguntándole a amigos qué tenía, me dicen, es que ese caracol se puede tocar. Y entonces lo llevé, bueno, enséñame a tocar, ¿no? Y entonces mi amigo se pone el caracol en la boca y dice, mira, sóplale, y sale el sonido del caracol. Ahora tú, y yo así como, no, pues yo había visto que lo tocaban, pero yo tocarlo, dice, sí, hazlo. Y entonces a la primera no salió, pero al segundo se oyó un sonido hermosísimo que salió del caracol, ¿no? Y más que sentirlo en otro lugar, lo sentí en el corazón, es como, ¿sabes? El corazón se abrió y dijo, ya hablo, ¿no? Porque el caracol habla, y el corazón habla a través del caracol. Entonces, para mí fue un regalo haber tocado el caracol. Después de eso llegó el arco y la flecha, que también fue con un maestro de tlagiaco. Y después llegó el conocimiento del temazcal. En el temazcal comprendí que están los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Y que al mezclarse, generan una sanación muy profunda del ser humano. Los abuelos tenían perfecto conocimiento de la naturaleza y de su naturaleza, y cómo ambas se armonizan, se sincronizan para encontrar una sanación. Los abuelos usaban el temazcal como una práctica preventiva. Ahí ellos entraban para prevenir achaques de los tipos que ellos conocían. Y ese temazcal usaban para quien estaba enfermo, para quien necesitaba purificarse, que iban a la guerra o iban a la casa, regresaban al temazcal. Porque hemos olvidado también que este mundo está lleno de energías. Creemos que es solamente lo que yo miro, lo que existe. Y dejamos afuera cantidad enorme de energías que no vemos, pero que existen y que también influyen sobre nosotros o nosotros sobre ellas. Entonces, de repente salimos, tenemos un conflicto y nos quedamos así, ¿no? Y pueden pasar los años y eso sigue manejándose en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo limpiamos. Entonces, lo que sucede con el temazcal es que nos va limpiando de energías. Lo que generan los niveles de calor que tiene un temazcal es que nos va cambiando la carga iónica. De repente tenemos mucha negatividad porque no podemos dormir bien, estamos estresados, sobre todo ahorita en esta situación, pues hay mucho estrés o por estar mucho tiempo encerrados o porque ya no podemos tener la vida que teníamos antes, ¿no? Y eso va generando cargas en el cuerpo porque todos somos energía. Lo que hace el temazcal cuando entramos es que las regula, las nivela. Todos esos iones negativos los cambia positivos. Y lo hace solamente a través del fuego, del agua y del fuego, que bien dicen las abuelitas, son las piedras que se meten a calentar y dentro del temazcal se les va poniendo agua con plantas. Así es. Dependiendo también del día, de la energía de ese día, son las plantas que se utilizan y entonces va generando esa relajación, esa tranquilidad, esa limpieza energética en el cuerpo, tanto energética como física, mental, espiritual. Entonces el temazcal es una maravilla que tenemos el tiempo todavía de practicarlo. Sí, fíjate que de hecho yo he tenido muchas experiencias con temazcales, todas bastante agradables. Cada temazcalero tiene su forma de realizarlo, con distintos elementos. Algunos ocupan el barro, otros utilizan las plantas, otros ocupan la miel, para todo. O sea, ocupan elementos naturales y bueno, hay de temazcales a temazcales. Hay algunos temazcales que yo he visto incluso muy comerciales, eso sí no me han agradado del todo, con gas y cosas de ese tipo. Los que son de alguna manera más naturales son los que pues ocupan la leña para calentar las piedras y ocupan incluso ya sea piedras de río, piedras volcánicas, que son las que más se utilizan, son las que más se utilizan y bueno, he visto muchas, como digámoslo así, variantes, incluso también he visto en la elaboración de los temazcales como tal, hay algunos que ocupan carrizo, que carrizo y ocupan nada más cobijas y que de igual manera se siente muy caliente por esto, muy intenso. Sí. ¿Qué me puedes decir de esos temazcales al respecto en ese sentido? Pues en esta parte de experimentar he estado en temazcales de construcción, en temazcales que se encienden con gas, con leña y estos temazcales que mencionas que son de carrizo son temazcales solares. ¿Por qué son solares? Porque al ser de carrizo se va viendo en qué lugar sale el sol y en eso se dirige la puerta del temazcal para que coincida con la salida del sol. Entonces son esos temazcales muy potentes porque están alineados con el sol. El sol va variando su camino entonces lo va como una brújula, lo va siguiendo y eso hace que el temazcal tenga una intensidad. De hecho, pues los mayas que son el pueblo más, digamos, uno de los pueblos más reconocidos a nivel mundial, los mayas tenían el concepto de la adoración al sol porque el sol si tenemos la creencia en un dios tendría que ser el sol porque él es el que todo el tiempo nos está mandando partículas de amor que son los fotones y a través de ellos es que gesta la vida y todo el tiempo nos está diciendo cuánto nos ama a través de la irradiación que manda la tierra. Entonces hay culturas en todo el planeta, muchas de ellas, que su primer dios es el sol. Por ejemplo, Akenatón, que en Egipto decía que el único sol, el único dios tenía que haber sido el sol y Akenatón trataba de hacer al pueblo egipcio monoteísta y decir el sol es nuestro único y principal dios. Sí, fíjate que hablando de eso hay muchísimas cosas, ¿no? En la cuestión de los mayas se dice que tienen los calendarios más exactos, los calendarios de las trecenas y hay también toda una cultura con respecto a eso, ¿no? Incluso se dice que cada uno de nosotros viene de acuerdo a la trecena determinado por un, ¿cómo se llama? Por un agual, ¿no? Y una energía y que de acuerdo a esa energía es la que, pues, se podría decir que tenemos que reconocer y si nos alineamos a esa energía o compaginamos o nos fusionamos con ella, operamos también de una forma, pues, como tiene que ser en nuestra fecha de nacimiento. ¿Qué dices tú al respecto de eso? Mira, yo creo y estoy segura de eso, ¿no? Nosotros ahorita nos manejamos sobre todo en el continente occidental con toda esta cultura que llegó después de la conquista con un calendario que se llama tropical, ¿no? Donde están las doce constelaciones y también hablando de los mayas con el calendario pues acá o ellos trabajaban con esta parte de los nahuales y de la energía que cada uno tiene que son los trece numerales y las veinte energías, ¿no? Son veinte trecenas. Ajá, las veinte energías que al hacer una mezcla son doscientos, un numeral con cada energía da doscientas sesenta energías y lo que es un año, un año para ellos de doscientos sesenta días donde las energías tanto del numeral como de la energía solar van girando y ahorita por ejemplo estoy investigando mucho de la astrología lluvia ¿sí? Porque ella tiene como una precisión más exacta de nuestras energías entonces ella habla precisamente de las doce energías pero desde otro digamos desde otro nivel porque la tropical lo hace de la tierra hacia afuera y la lluvia lo hace de afuera hacia adentro entonces es muy interesante cómo se puede explicar la tierra vista desde afuera o todo el sistema junto con los nodos y los demás planetas en el sistema cómo nos influyen pero vistos desde afuera entonces es algo que apenas estoy empezando a estudiar porque para mí sí es importante hay veces que la gente como que no se acerca tanto a la mezcla ¿no? dices que sabes esto es de afuera pero si nos ponemos a investigar hay culturas como la maya que tú bien mencionabas o como culturas que vienen de la India con un conocimiento que viene desde más de diez mil años sí a mí me gusta también la cultura china y es como sabes a través de de la información que ahorita podemos accesar a través del internet podemos tener conocimiento de esa de esas de esas de esos conocimientos y tenemos acceso acceso y de alguna manera entendernos de otra forma porque aquí lo más importante es entendernos a nosotros mismos yo no puedo conocer a alguien más si no me conozco a mí misma no puedo hablar de amor hacia alguien más si el amor no me lo doy a mí misma entonces todo 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 se reduce a cómo yo voy a utilizar a buscar a encontrar esas herramientas que me lleven hacia mí una de las cosas que también por ejemplo es importante y que yo estoy trabajando es todo lo que tiene que ver con la física cuántica a nivel celular o a nivel molecular cómo me conformo yo cómo se mueven mis células cómo se conforman mis moléculas cómo trabajan cómo trabaja mi ADN cómo se comporta cómo trabaja mi mente porque todo eso es lo que a mí me conforma si no entonces soy como un barco a la deriva que alguien dice algo y me voy para allá y alguien sopla del otro lado y me voy en otra dirección en la medida que yo voy teniendo ese autoconocimiento es cuando voy forjando realmente mi sendero mi propósito y mi destino sí pues muy importante todo eso aunque a final de cuentas bueno acá una de las se podría decir estilos de vida que yo profeso en ese sentido es que tiene mucho que ver también con las elecciones que uno hace y a veces el digamoslo así tratar de entender la naturaleza su razón de ser su origen y todo eso de alguna forma obstruye lo que realmente somos porque el sol solamente es sol y se dedica al umbral y ahora sí que la flor solamente extiende su perfume el agua solamente fluye y solamente eres lo que eres y vienes a ser y a veces sin tanta explicación o reconocimiento de nuestros pasados de nuestros ancestros de todo eso pues simple y sencillamente a veces olvidamos que el único sentido de la vida es vivir disfrutar sí y fíjate que algo que tocas es muy muy importante normalmente la mente que es la que nos rige hay que preguntarnos quién rige a la mente y dónde se habita la mente y esas preguntas son como ah en dónde tengo la mente normalmente pensamos que la mente está en el cerebro ¿no? ¿en serio? ¿no? hay disciplinas como la epigenética que habla de que las células tienen su propia memoria ¿no? o hay hablan de memoria celular entonces eso quiere decir que entonces dónde habita la mente no en mi cerebro sino en todo mi cuerpo puede ser ¿no? y ahorita tocas este tema de dónde habita la mente normalmente trabajaba yo con mujeres en situación de violencia y les decía ¿a poco no te pasa que cuando estás lavando la ropa los trastes o estás haciendo algo ¿no? de repente estás enojada sí sí estoy enojada ¿por qué? si no ha pasado nada a tu alrededor fíjate que hay dos cosas al menos en ese aspecto disculpa ahora sí que la invitó pero bueno hay algo a la que llamamos como memoria colectiva ¿no? entonces que de alguna manera sabemos algo pero es la misma colectividad lo que nos dice y hay otra cosa que no tiene que ver con mente ni con pensamiento que es una intuición que tú realmente sabes y que tú puedes intuir qué es lo que está pasando alrededor qué está pasando con el planeta que está o sea que necesariamente no es que lo estás pensando sino simple y sencillamente lo percibes o sabes no muchas personas tienen conciencia de esa conciencia pero realmente sucede y por eso ahorita que tocas ese punto es que hay muchas personas que están percibiendo lo que no son y que realmente bueno aparte que te digo que eso en ese sentido de las preguntas es esto mío o es de alguien más porque a veces ni es nuestro a veces simple y sencillamente estar andando por ahí y uno lo capta y dice ah es que aquí has escuchado que de repente llegas a un lugar y dices es que aquí siento como que algo no como que no tiene una mala vibra eso dices pero lo sabes sí 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 o con personas no apenas conoces una persona y a veces pareciera que las conoces de toda tu vida y esto y con la que puedes platicar y estar muy bien y hay personas con las que no entonces hablando en ese sentido es un poco distinto hablar de los pensamientos y hablar de la mente como tal porque si hablamos bueno yo lo veo el sentido de la mente como una parte de nosotros somos somos un envase somos cuerpo esa parte somos en algún momento un programa que es mente pero también somos un alma y también tenemos conciencia entonces todo eso de alguna manera está separado pero pues que nuestro ser pues funciona y nuestro trabajo es integrarlo porque ahorita bien tocas este tema del colectivo también y ahorita es muy importante como el colectivo se está manejando y como va influyendo en nosotros y nosotros en él es como somos parte de él y él es parte de nosotros entonces muchas veces hay situaciones donde dicen es que fue el inconsciente pero tenemos como mucha confusión también de eso uno es el inconsciente otra es la mente racional donde la mayoría de las personas estamos y otra es la superconciencia que es lo que tú mencionas la intuición esa que sabe exactamente qué es lo que está pasando en todo el planeta pero por esta mente racional y el inconsciente no puede explicarlo o sea hay teorías que dicen que cuando tú saludas a alguien y le das la mano bueno ahorita por la pandemia no se puede pero en ese tiempo en el que podíamos saludar la mano y le dabas la mano energéticamente tú sabías todo de él y él sabía todo de ti entonces por eso se juntan las parejas porque estamos hablando del mismo tema que es energía y a veces cuando entramos también en conflicto es porque no estamos en el presente yo tocaba el tema de la mente porque la mente siempre está saltando en el pasado o en el futuro cuando es futuro en el futuro es una ansiedad y es que mañana que voy a hacer y el mes pasado tengo que pagar y no tengo el dinero y ya nos ponemos ansiosos desde ahorita y lo que es lo de la depresión es el pasado estar dando vueltas en lo mismo es que cuando un ladito me dijo que yo no sé qué y eso pasó hace 20 años y yo sigo todavía involuntada entonces realmente integrar todos estos elementos que tú mencionas de la intuición del cuerpo de la mente es estar en el presente porque también es reflexionar que solo en el presente puedo hacer algo solo en el presente puedo tener la acción solo en el presente puedo tener la actitud para hacer algo diferente si no tomo el presente entonces voy a seguir repitiendo lo mismo tanto que fue en el pasado y en este presente voy a generar lo que es en el futuro entonces si yo estoy ansiosa o angustiada en este presente el futuro me va a llegar igual entonces ¿qué puedo hacer diferente hoy en este momento? pensar diferente hacer diferente mirar las cosas diferentes y es un trabajo enorme simplemente el hecho de mantener la mente en el presente nos puede llevar una observación constante fíjate que de alguna manera yo lo veo así de simple que realmente es fácil y es regresar a lo mismo regresar a lo que ahorita los niños lo hacen por naturaleza y que de alguna manera hemos perdido pero precisamente por esos pensamientos por esas emociones por esos sentimientos por estar por no estar en el presente y eso es como un punto clave para todo entonces cuando no estamos viviendo el presente pues estamos pensando bueno ¿qué me va a pasar? y esto tengo que hacer esto o sea estamos en otra circunstancia y no estamos disfrutando de la hora entonces es como una se podría decir como una un estilo de vida que tienes que formar y vivir en la hora y estar presente en todo momento y disfrutar cada momento venga lo que venga si pasa algo malo si algo bueno porque anteriormente empezamos a ver la vida con esta polaridad y nos íbamos a un lado que si hacíamos cosas buenas que si hacíamos cosas malas y ahorita es un punto en el cual tenemos que ver la neutralidad como una forma también de vida y de estar neutrales y estar presentes sí y suena sencillo ¿no? o sea realmente suena sencillo como decir sabes lo haría como si fuera un niño pero hay que ser también realistas ¿no? tenemos tantas cosas alrededor para que nos distraigan y no estemos en el presente por ejemplo algo que yo voy a hablar desde mí o puedo hablar desde otro lugar como mamá ¿no? ¿cuántos como papás ahorita nos enfrentamos a que nuestros niños están conectados o en el Xbox o en el internet o en sabes o vamos a algún lugar y todos están conectados ¿no? y eso está generando todavía más tensión a nivel energético porque ya no se está en el pasado o en el futuro se está en un se está en el celular ajá en algo que no es ni pasado es como una burbuja ¿ves? y entonces estamos ahí hasta nosotros mismos a mí me pasa que de repente estoy ahí ya me quedé una hora aquí viendo videítos de cinco minutos y se me fue el presente ¿ves? entonces realmente pero es que tu presente fue ver esos videítos pero al final de cuentas lo que nos toca a nosotros es generar un presente que nos mantenga unificando todo lo que somos porque mientras yo me quede una hora viendo videítos estoy en un por llamarle es que no es no tiempo es entretenido el no tiempo es el presente ¿ves? entonces estar ahí es como quién sabe dónde se me fue el tiempo no estoy ni aquí ni allá y podría decirse que es también como un poco evasión como mucho evasión estoy ahí es que de alguna de alguna manera la mente a veces requiere distracción y esa cuestión la encuentras en alguna forma o sea el celular algún jueguito dirás tú alguna situación un video pero sí como dices o sea nos distrae de estar viviendo ese presente pero qué tal si ese presente también fuera una elección de ver o disfrutar ese video de estar riendo porque te digo a mí me pasa que yo hago mis días de una manera muy distinta todos los días y una de las cosas que a mí me gusta de mi vida es hacer todo de una manera distinta entonces digo que si voy a hacer algo lo voy a hacer pero no va a ser de la misma forma igual o sea nada mecánico y te podría decir que soy muy poco de los que se la pasan viendo videos y eso pero cuando de repente digo si quiero ver un video pues me voy a reír me voy a ponerlo a verlo y me olvido de hacer otras cosas porque estoy viendo ese video o si estoy por ejemplo me voy a un lugar donde no tengo señal pues me voy disfruto del paisaje disfruto del mar disfruto de los árboles y eso muy pocas veces estoy cuando ya no quiero estar en el celular y eso que el trabajo a veces lo amerita igual lo suspendo le quito la red de datos lo pongo en modo avión y estamos en eso por eso bueno aquí en mi perspectiva personal para mí que es muy fácil pero de alguna manera nosotros lo hacemos difícil por decir o por pensar que no lo podemos hacer entonces en ese momento cuando tú encuentras esa misma facilidad lo haces y así es como la intuición la intuición te dice ah mira es que si voy a hacer esto si tú no quieres ir no voy a ir aquí tomas las decisiones así y de repente bueno a mí me pasó con un viaje que apenas tuve dije mira me voy sí sí me voy y ahí me fui para otro lado y ahí me fui para otro lado y me la pasé muy bien y si hubiera yo empezado a juzgar por ejemplo en este tipo de lo de COVID y esto pues cómo voy a ir qué tal si enfermo qué tal si esto qué tal si lo otro entonces eso no se está viviendo presente cuando tomas tus elecciones de una manera consciente te dejas llevar por ese percibir y ese percibir te dice sí te dice no te dice hacia dónde vas pero te digo de alguna manera al estar inmerso de los pensamientos al estar absorbiendo todo esto lo que pasa por nuestro planeta toda esta situación pues ya te compras esos juicios esos puntos de vista y eso es lo que sí de alguna manera invade tus emociones y te frena y te detiene dices ya no puedo hacer esto porque me compro el punto de vista que ahorita todos estamos sufriendo por una crisis económica que ahorita todos pues no podemos salir porque vamos nos vamos a enfermar y entonces ya empezamos de alguna manera a evitar vivir ese presente vivir el ahora porque también si se habla de esto también se habla del ego también se habla del miedo a la muerte y se habla de otros temas que nos llevaríamos horas de cómo se llama de hablar y entiendo la posición que me dices sin embargo yo también creo que es importante mirar la realidad como es porque durante mucho tiempo hemos pensado que las cosas pueden ser de una manera pues más fáciles de hacer ¿y por qué no? y si fueran más fáciles de hacer el resultado que tendríamos no sería el que estamos viviendo ahorita hemos evadido por mucho tiempo la realidad del propósito del ser humano por mucho tiempo no es ni 20 ni 30 ni 40 años tenemos muchísimo tiempo evadiendo cuál es el propósito real del ser humano puede ser puede ser que el propósito de algunas personas sea conocer el planeta viajando mucho otras teniendo una camioneta de último modelo una casa y nos perdemos en eso cuál es el real propósito del ser humano tanto así que la humanidad va a un lugar que no sabemos cuál es por eso hay tanta confusión y tanto caos en este momento hemos creído que el hombre ha llegado a su máximo viviendo en la mente racional y decimos ¿sabes qué? aquí hemos llegado al máximo esto es el máximo progreso del ser humano y no es así porque estamos destruyendo el planeta a niveles que jamás ninguna otra civilización lo había hecho y eso ha generado que tengamos por ejemplo un alto nivel de consumo un alto nivel de desconexión unos con otros yo conozco niños que cuando ven la leche o el tomate ellos creen que viene del supermercado no saben que el tomate se siembra o que la leche viene de las vacas entonces mientras nosotros no como seres individuales y después en el colectivo a nivel humanidad no tengamos claridad de cuál es el propósito de venir a este planeta entonces vamos a seguir en esta confusión y en este caos en esta superficialidad fíjate que eso eso de alguna manera nos hace regresar es que ya casi estamos a punto de terminar el programa eso nos hace regresar de alguna manera al punto de alma natura por lo que veo por lo que veo el propósito tu intención realmente es esa parte de cuidar al planeta es esa parte de respeto a la madre tierra es de respeto a la naturaleza y de alguna manera todo eso es lo que profesas en tu proyecto de alguna manera es ese cuidado al planeta la madre tierra la naturaleza a los elementales y a todo eso por ser como de alguna manera el propósito de ser humano ¿cierto o falso? ¿lo incluye o...? Lo incluye pero más que el cuidado a la madre naturaleza es la reconexión con ella cuando yo me reconecto con la madre naturaleza hay un como un torrente de energía que me vincula con ella y entonces por ende o por resultado da el que yo me haga consciente de cuidarla porque sé que al cuidarla ella me cuido yo pero es como ¿sabes? entender que no hay separación entre la madre naturaleza y yo o entre yo y ella entonces el cuidado se empieza a hacer como parte de la vida ¿no? ¿sabes? esta bolsa de plástico pues no la voy a tirar hacia la basura sino la voy a reusar o no voy a comprar tantas cosas que tienen como final el bote de basura ¿no? o qué es lo que estoy consumiendo que a mí me hace daño ¿no? entonces empiezo a tener como una conciencia de qué es lo que me vincula con ella y a la vez también me vincula conmigo entonces eso es por ejemplo que tú tocaste el tema de los mandalas a final de cuentas estoy dibujando pero me estoy conectando conmigo y esa conexión me hace conectarme con la naturaleza y la naturaleza me regresa otra vez a mí entonces empieza a ser un círculo de amor en el cual yo voy creciendo conmigo en relación a lo que también está en mi interno y mi externo si lo podría yo reconozco o sea resumir en pocas palabras es una reconexión con el todo así es o sea así simple si por eso es tan diversa por eso es lo mismo dibujar que es lo mismo pintar que es lo mismo hacer los temas que haces los rituales que es lo mismo dinámicas de integración grupal por eso también lo he trabajado entonces es como reconectarse con el todo darme cuenta que nunca he estado solo ni abandonado ni aislado que siempre he estado en conexión con el todo perfecto Adriana sí porque ahorita ya tenemos poco tiempo para estar pero pues amigos esto es parte de Radio Superación si gustan pueden hablar al teléfono en cabina 951-688-6981 o comunicarse al correo electrónico Radio Superación cmc arroba gmail punto com también pues está la página del Facebook SMC México noticias y pues un gusto y placer pues esta esta es la voz de Adriana y de su proyecto muchas gracias a todos hasta pronto gracias por el espacio AIR Congres Dallas Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de Radio Sombra tienes que estar a ir tienes que estar a ir organiza alianza internacional de radio Zedair es mundial Hotel Mexicana Huatulco comodidad y excelente servicio 18 cómodas habitaciones juniors suites con aire acondicionado televisión por cable internet wifi frigo bar ante comedor restaurante alberca y estacionamiento además caja de seguridad visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco nuestro compromiso es atenderte como te mereces Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó